Recordemos que en Venezuela hay 75 venezolanos que permanecen privados de su libertad por las protestas antigubernamentales del año 2014. Recordemos también que tres de esos detenidos, a raíz de todo eso, aunque en circunstancias, dos de ellos en circunstancias distintas, son los venezolanos Lorenz Salé, Gabriel Valles y Juan Miguel de Sousa. Ellos permanecen recluidos en una celda ubicada en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN. A esta celda muchos le llaman la tumba por sus características y hoy que es Día de los Derechos Humanos, yo creo que vale la pena recordar las características de esta celda. Está ubicada en el sótano número 5. Todas las paredes de la tumba son blancas. Las temperaturas son muy bajas, muchos dicen que como un frigorífico. La celda mide dos o cada una de las celdas que hay allí miden dos por tres metros. Los internos no saben cuándo es de día o cuándo es de noche. Aíslan por completo a quienes allí encierran. Nos acompaña también en el día de hoy Yamilé Salé, madre de Lorenz Salé. Señora Yamilé, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el estado de Loren en este momento? Hace unos días atrás hablábamos porque estuvo un periodo incomunicado, usted no sabía de él. Luego vi en su cuenta de Twitter que finalmente logró que le dieran acceso y pudo conversar con él. Aquí y ahora, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por escucharme y que se enteren lo que pasa aquí en Venezuela y con esos dos jóvenes y el señor de Sousa que se encuentra, siguen en la tumba. Los encontré ahorita, el martes estuve en la visita y los encontré con más ánimo, con mucha fuerza, con mucha fe, con optimismo porque, bueno, el domingo fue un triunfo de toda Venezuela y una esperanza grande para ellos. Hoy que es el día de la violación de los derechos humanos, era la audiencia número 16 y le siguen violando los derechos humanos a Loren Salé y a Gabriel Valle. Fue diferida nuevamente la audiencia de estos dos jóvenes. Otra vez diferida esta audiencia. Bueno, lamentablemente esas son las acciones que uno ve en Venezuela en el día en que se conmemora precisamente los derechos humanos en el mundo. ¿Cuál es la razón para que la difieran? ¿Le dan alguna razón a los abogados? No, anteriormente era que no había transporte o porque no llegaba, llegaban unos detenidos, los otros no llegaban. Lo de hoy fue que no hubo despacho y casualmente hoy también era la audiencia de Manuel Rosales y tampoco hubo despacho. O sea, es casualidad. El Tribunal Sexto de Control y el Tribunal 19 estaban sin despacho. Y uno de los grandes violadores de los derechos humanos es el juez Juan Miguel Graterón. Es el juez Sexto de Control y el fiscal número 20. Eso no puede pasar por alto. Eso no se puede olvidar. Ellos son violadores de los derechos humanos, violadores del debido proceso. Son 15 meses que tienen esos jóvenes detenidos ahí en la tumba. Que yo quiero que el mundo sepa que aquí hay una cárcel que se llama La Tumba, que durante siete meses le violaron todos sus derechos humanos. Ellos no sabían si era de día o si era de noche porque simplemente no le permitían un reloj. Ahora, señora Yamilé, me dice que encontró tanto a Loren como a Gabriel en mejor estado de ánimo. ¿Esto evidentemente tiene que ver con el resultado electoral del pasado 6 de diciembre? Sí, por supuesto. Nosotros, la familia, toda Venezuela. Aquí en Venezuela se respira otro ánimo, otra atmósfera. Toda la población está feliz. El gobierno lo quiere en edad, pero eso no, eso no se puede esconder. Todos estamos felices. Y nosotros como presos políticos, porque una madre está presa junto con sus hijos. La familia está presa y lo primero que va a llegar a la Asamblea Nacional es la amnistía para todos los presos políticos. Hoy en el día de los derechos humanos, donde Loren, que es mi hijo, mi único hijo, donde a esos dos jóvenes junto con el señor De Sosa, a los jóvenes y a las personas que más le han violado sus derechos humanos. Que esté en La Tumba, en las bóvedas de un banco, donde siete meses fueron ignorados, olvidados. O sea, eso no sirve ni para un animal. Entonces, imagínate ahorita que ganamos la Asamblea, que somos mayoría, que el país entero lo necesita, lo necesitaba y estamos felices. Bueno, Venezuela es otra en este momento. Y ya en enero arrancamos mejor todavía. Con más fuerza y más fe y optimismo. Y, bueno, ¿qué más te puedo decir? Como madre estoy, bueno, complacida, feliz y voy a seguir luchando por este triunfo de todos los venezolanos. Pero, señora Yamile, ¿y usted qué le dice a Nicolás Maduro que ha dicho que no está dispuesto a aceptar una ley de amnistía para los precios políticos? Bueno, ellos dicen que es la voz del pueblo. Escuchen la voz del pueblo. Venezuela dio otra respuesta. Él tiene que aceptar. Él podrá decir mucho por esa boca. Pero la Asamblea y el pueblo venezolano, el país entero, dice otra cosa. Quiero agradecer a Yamile Salet, madre de Lorenz Salet. Queríamos, nos parecía importante recordar en el Día de los Derechos Humanos, esa cárcel, ese terrible lugar que existe en Venezuela, que se llama La Tumba, donde estos tres venezolanos, lamentablemente, están recluidos. En la medida de lo posible, buena tarde para usted. Muchas gracias. Hasta luego.